¡Suscríbete! Hace un par de semanas Y ha sido tanto el éxito Y nos han preguntado tanto Nuestros amigos del Norte de la República Que hoy vamos a hablar de tres colores más Hoy vamos a hablar de cómo influye Qué es lo que nos va a decir cada color Y cómo un color Va a dar un mensaje Un mensaje no pensado O no verbal A la de más gente Es súper interesante Les va a gustar mucho Y sobre todo Que a la hora de escoger nuestro vestuario Vamos a saber que cuando nos vestimos Nos vamos a vestir Pero con una opción A saber qué queremos proyectar Qué queremos decir Estaría padrísimo Que después alguno de nuestros televidentes Mujer u hombre Que nos dijera Qué le gusta o qué tiene O no tiene en su closet de colores Que le funcionan Y que pudiéramos ir a su casa Y ver qué va y saquémoslo O dejémoslo Estaría genial De hecho Si nos dan oportunidad Nos abren las puertas de su casa Y de su closet Sobre todo Va a ser una dinámica Súper enriquecedora Y les va a encantar El closet es donde guardamos todos Están todos nuestros apegos Mucha parte de nuestra personalidad Entonces vamos a ver De qué manera Podemos darle un giro Y podemos hacer mucho más interesante Ese armario Créanme que por usted Y por ti Fonsi Me vuelvo a meter al closet Bueno bueno A ver vamos a ver con los colores De este día Vamos con los colores Mira vamos a empezar Con el color negro El color negro Qué es lo que nos va a decir El color negro Cómo Si nos ayudan Pasando a la siguiente pleca El negro nos va a evocar tristeza Primeramente Es una ausencia de color totalmente Antes se creía Que estaban muchos colores Metidos en el negro Pero cuando no tenemos luz En los colores No reflejan Y eso es lo que nos va a dar Una ausencia de color El negro en occidente Es un color de luto Eso es también un Al ir acompañado de tristeza De luto Es también de respeto Ese respeto Lo vamos a poder ver También en la etiqueta Es un color Que si usamos un traje De color negro Va a ser Lo que va a tener La máxima etiqueta Acompañado Evidentemente Como lo hemos platicado Muchas veces También aquí Con la solapa Si es una solapa Que cabe en punto Y es un color negro Ese va a ser un traje Que si estamos hablando De un protocolo Ya sea En una empresa O en un evento Va a ser lo que va a ser Va a ser Es lo que es Mucho más Elegante Elegante Mucho más fuerte Hablando de etiqueta Dependiendo del evento social Así es A ver Yo sé hasta donde Hasta donde He estado investigando No debes usar negro Por la mañana En un evento social Llámese un baby shower Un bautizo O sea Sé que es para bodas Pero si tu boda Es a las 5 de la tarde Ya se entiende Que es un evento nocturno Aunque sea a las 5 Porque pues toda la fiesta Va a pasar durante la noche Es correcto Pero si tu no eres El personaje Más importante De este evento Evita O sea Si tu jefe Es quien va a dar la cara Por ejemplo Evita el color negro Y dejemos el negro Para la persona Que tiene un mayor rango De maxi autoridad Así es Entonces Que te voy a recomendar Yo usa un color azul marino Que va a ser perfecto Y va a entrar muy bien Para migrar De la tarde a la noche Con un color Que sea muy adecuado Increíble Sí Sobre todo Sabes que pasa Por ejemplo El negro Mucha gente Lo usa además Y si lo combinamos Con colores Va a ser una combinación No muy acertada Por ejemplo Si lo combinamos Con rojo El rojo Pues es pasión Es mucho amor Todo esto Pero si este color Lo combinamos con el negro Va a dar un mensaje Como de mucha agresividad Como de peligro Va a tocar un poquito Como si fuera El desamor También podría ser tocado aquí Entonces Como de huelga Así es Un poquito Eso de huelga Y si lo combinamos Por ejemplo Con amarillo Que hablamos La siguiente El pasado programa El amarillo Lo que nos va a decir Es atención Y si lo ponemos Con amarillo Con negro Lo que nos va a hablar Es de que es Un algo Como muy estridente Como de mucha tensión Como que no te acerques Hombre Pues muchísimas gracias De verdad Que si tienen más dudas Pues contéctense A las redes sociales Nosotros vamos A un corte ¡Suscríbete!